¡Felicidad! 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 ¿Qué faltó para el gol de hoy? Meterla Un poquito de fortuna también Pegan el travesaño de la pelota Pero bueno, esto es así Se va a acomodar porque es así Cuando entre una van a entrar varias ¿La mano de Cristian se vio en la semana? ¿El grupo cómo se ve también? El grupo bien, lógicamente que nos dio la salida de Pablo No solo por la clase técnico que es Sino por la clase de persona que es Pero bueno, nosotros sabemos cómo es fútbol Tenemos que dar vuelta a la página rápido Para seguir Gracias, Rosa